Buenos días, mi gente. Gracias por seguir mirando nuestro programa de Movimiento Latino. Hoy nos visita Lourdes Herrera de Madera Coalition. Lourdes, primeramente, gracias por visitarnos. Cuéntanos un poco acerca de tu organización, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. La organización tiene más de 20 años ya sirviendo a la comunidad de madera y es una organización que ayuda básicamente a la comunidad en diferentes sentidos. Por ejemplo, dame un ejemplo de esos recursos. Uno de los programas que tenemos se llama Team Collaborative y este es un programa que ayudamos a la comunidad a que ellos entiendan si están pagando correctamente sus servicios de teléfono de casa o de celular. Muy bien. Y me estabas contando, fuera del aire, que tiene un evento muy importante para ustedes. Cuéntanos un poco acerca de eso. Este evento, estamos promocionándolo, es para el día 29 de junio, perdón, de enero, y va a ser en los terrenos de la Feria de Madera. Y la idea de venir aquí es para promocionar este evento y hacer la invitación al público a que se una con nosotros a celebrar la diversidad que tenemos en la ciudad de Madera. Y hablando de la diversidad, ¿qué es el objetivo, el gran objetivo de este proyecto? Este proyecto empezó en el 1996 y empezó con una mesa de celebración como la tradición de los Reyes Magos. Se hace en enero porque es muy cerca la fecha de la tradición latina de los Reyes Magos. Y es más que nada para que vean en toda la ciudad de que no solo hispanos vivimos y tenemos casi las mismas tradiciones. Este evento nos juntamos casi 50 diferentes culturas y religiones y se ponen a una mesa de información acerca de cómo celebran estos días festivos en sus países de origen y vienen y traen comida y traen su traje típico. Oye, ¿si van a invitar a otras organizaciones a participar en este evento? Sí, queremos que vayan. Más que nada ahorita es muy buen tiempo para que todas aquellas organizaciones que están ayudando a nuestra comunidad acerca de las licencias, acerca del DACA, de todos los programas que hay, sean bienvenidas, ¿verdad?, para pasar la información a este evento. Sí, oye, ¿cómo una persona se puede comunicar con ustedes si gusta participar? Este, tenemos nuestro número de teléfono, el 661-1879. Tenemos también nuestro correo electrónico, es madraccj.yahoo.com y nos podemos contactar si tienen alguna pregunta o quieren participar con nosotros, ahí estamos. Muy bien, ¿y cómo cuántas personas asisten a este tipo de evento? Promedio son de 500 a 800 personas. Buenos números para esas personas que quieren promover su programa, ¿no? Muy buenos números y otra cosa también, estamos pasando la tradición, ¿verdad?, porque muchas veces pensamos que solo hispanos vivimos en California. Sí, que es importante acordarse cuánta gente vive aquí, ¿no? Y tenemos personas de la India, tenemos personas nativos americanos y pues es la invitación en general. Oye, sí, ¿y un último mensaje para la gente que nos está mirando en este momento? Que nos llamen, por favor, y que recuerden que estamos siempre ahí para ayudar a la comunidad, ya sea en cualquier servicio que hemos presentado aquí, ayuda con teléfono, de casa y de celular. Y la invitación para este programa que vamos a tener en enero 29 en los terrenos de la Feria de Madera. Muy bien, Lourdes, gracias por la visita. Si gustan más información acerca de este proyecto, no se les olvide que pueden hablar al Latino American Business Center para más información. No le cambien al canal. Ahorita regresamos.